¿Qué pasa con el equipo de fútbol? En ningún momento quiero que Mario se sienta incómodo, creo que tuvimos una linda relación, recuerdo todo el 2014 como algo bonito y en mi vida quiero solo sentirlo mal ni que él se sienta incómodo, así que nada, ojalá que en la tarde pueda tener la oportunidad de poder decirle eso y que no ha sido un tema mío ni que yo tuve la idea de traer la bandera ni que yo tuve la idea de refrutarla en la cara, de refrutarla en la cara, mira estoy feliz, tengo una nueva relación, no, para nada. Pero bueno, son cosas que pasan, es la tele, así es el show, así que de verdad que para mí me tomó por sorpresa que haya sido capaz de decir que él también estaba contento, que estaba feliz y que en algún momento quería formalizar porque, esto, porque generalmente no es algo que él hace, ¿no? Porque él nunca asume que sí tiene una relación o nunca asume que está feliz y bueno, eso de hecho para mí como mujer es importante porque sí me está dando mi lugar, ¿no? Ahora, hace poco Magali criticó obviamente a Pablo, no solo por cómo habían pasado las cosas, sino también por su aspecto físico. Bueno, es un tema que yo no quiero tocar porque en verdad yo no quiero tener ningún tipo de problema con la señora Magali Medina, esto no me corresponde, creo que juzgar a alguien por su físico es, no sé, ella como profesional creo que ha fallado ahí totalmente. De hecho, ella debe tener un resentimiento terrible y si va a tener cualquier oportunidad para chancarlo, lo va a hacer. O sea, no directamente ella que hable mal de él, sino, por ejemplo, invitando a personas para que hablen mal de él y ella no decirlo directamente. Alondra, ¿estás enamorada o ilusionada con Pablo Guerrero? A ver, no se pierdan con Mate entonces ahora en la tarde. A ver, no se pierdan con Mate entonces ahora en la tarde.